Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalza para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra sola pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas de mi juventud